Un domingo a Modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo que vine a pasear En un tren desde Tecala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla En el frente un barandal de acero Y un letrero de Modesta yala Que Modesta tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de Modesta yala Y los marcos que tenía la puerta Ahí estaba Modesta sentada Tranquilito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad Hay un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa se manda rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y Modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Buenas tardes amigos televidentes De Canal del Valle Y Ultravisión Tengo la fortuna De que este programa Este canal Tenga a dos invitados de lujo El día de hoy Por orden de aparición Vamos a presentar al señor Rafael Garduño Arteaga Quien es Casi fundador de la Unión Iguala Casi, casi Pero yo comencé Desde las puertas inferiores Perfecto Por eso vivimos 40 años En la Unión Iguala Perfecto Así es que amigos televidentes Toda una institución Dentro del equipo Caramelo Club Deportivo Social Unión Iguala Quien el próximo año Estará cumpliendo 70 años de edad Así es que felicidades Aparte de ser de los mejores De los más longevos Bueno en Iguala es el más longevo En el estadio de Guerrero De los mejores Y a nivel nacional También Gracias Así es Y a mi mano derecha Tengo a A otro Joven jugador El 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 Núñez, precisamente la semana pasada, que terminó con un partido de Real Sociedad Unión Iguala, la categoría Premier, él se declaró triple campeón de goleos, ¿no es así, Edgar? Así es, señor. Sí, afortunadamente, gracias a Dios. Así es. Y al equipo, obviamente, no es así. Claro, todo se hace gracias a Dios y al equipo, efectivamente. Así es que para usted, amigo, un televidente que nos acaba de conectar, que acaba de sintonizarnos, quiero que sepan que estos dos grandes personajes que tengo, uno a mi lado derecho, otro a mi lado izquierdo, son grandes personajes. Además, Edgar, les digo a ustedes, amigos televidentes, al papá de Edgar a don Ricardo, el che Ojeda Loaiza, fue fundador del Unión Iguala. Unión Iguala, exacto. Así es. Quise conjuntar a los dos por lo siguiente, Rapachelo. Lógicamente, quien más nos puede hablar del Unión Iguala en la actualidad, no hay nadie más que Rafael Garduño Arteaga. Así es. Y qué bueno, Rapachelo, que nos hagas favor de acompañarnos, amigos televidentes, ellos dos van a estar compartiendo toda su sapiencia, todo su fútbol, todo lo bueno y hasta lo malo que han pasado en el fútbol, ¿no es verdad? Así es, porque también no siempre se gana, también hay que saber perder, todas las anécdotas que acarrea todo ese deporte tan bonito que es el fútbol, la verdad, tan apasionante, que nos ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Desde mi padre hasta la época actual, entonces todo esto lo disfrutamos porque es un deporte apasionante y hay que verlo por el lado positivo, ¿no? Así es, Edgar. Fíjate, Rapachelo, tenemos una y mil cosas que decir, pero ¿qué les parece, amigos televidentes? Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más. Recuerden que eso es su espacio, dígase siempre y algo más. Bueno, amigo televidente, si usted nos está sintonizando en este momento, quiero que sepan que tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Generalmente en este programa tenemos uno. El día de hoy es doble honor para mí tener por un lado a mi amigo Rafael Garduño Orteaga y por el otro a un joven Edgar Ojeda Núñez, hijo del multimensionado Ricardo Elcheo Ojeda Loaiza, a quien Rapachelo hace más de 30 años, ¿tú lo sabes? Exacto. Tuve la ocurrencia, Edgar, de no robar la frase, de continuar con esa frase muy hecha de tu señor padre, don Ricardo Elcheo Ojeda Loaiza, que decía, dígase siempre la verdad, aunque sea motivo de escándalo. Yo le preguntaba a Rapachelo hace años a este joven cuando lo conocí hace cuatro o cinco años, yo le dije, espero que no te molestes. Dice, no, al contrario, qué bueno que de alguna manera al estar mencionando usted la frase, porque el joven es muy educado, dice, se están acordando del Cheo, ¿no es así, Edgar? Yo le comentaba, May, la verdad, que para nosotros es gran satisfacción que alguien se le dé seguimiento a esa frase tan hermosa, ¿no? De dígase siempre la verdad, que sea motivo de escándalo, decía mi padre, ¿no? Y lejos de molestar a la familia, pues al contrario, ¿no? Nos queda ese recuerdo grato de que alguien lo plazme en sus comentarios y en sus periódicos, y sigue adelante esa frase, ¿no? Para nosotros es un orgullo que es como un homenaje a nuestro padre, ¿no? Exacto. Que perdura eternamente esa frase. Así es, Edgar, y qué bueno que tenemos aquí a alguien que tuvo la fortuna de conocer a don Ricardo, no lo hace, no era niño. Desde niños eran amigos de ustedes. O sea, que ambos fueron contemporáneos en el equipo. Club Deportivo Social, Unión Igual. Ahora es ASEC. Asociación Civil. Exacto. Perfecto, Rapachelo. ¿Qué nos puedes contar de qué, ya que estamos hablando de don Ricardo? ¿Qué nos puedes hablar de qué, este...? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, este, yo convivía, pero ¿qué quieres que te cuentes? No es una convivencia cercana. Estábamos al uno con el otro. Así es que era toda una vida que estábamos conviviendo en la ecuación de fútbol. Así es que puede platicar más, o sea, más profundamente sería su hijo. Perfecto. Así es que, Edgar, te cedo la palabra a ti de Rapachelo. ¿Qué nos puedes platicar cuando tú eras niño de la situación de tu papá como deportista? Y me imagino yo que desde pequeño acompañabas a tu señor padre, ¿no es así? Mira, mira, de este gran personaje, la verdad, en este caso de mi padre, Ricardo Che Ojeda, la verdad que tengo recuerdo dos vagos como futbolista. Pero, sí, yo recuerdo perfectamente cuando yo lo acompañaba a transmitir los partidos de fútbol. Este, yo lo acompañé, tuve el gusto de acompañarlo al, 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 en este caso era el estadio de Romino Abarca, que era, que era de tabla, ¿no? Era entablado, que le decíamos, ¿no? Este, tuve, tuve la fortuna de, de acompañar los entrenamientos de aquel entonces de Portugua y Guala, cuando estaba Graciela Mojazo, que era el Güero del Río, algunos que yo recuerdo, ¿no? Yo tenía más o menos como siete, ocho años en esa época, ¿no? Alejandro Guala Garzano, estoy hablando de 1967, 68, si no más lo recuerdo. Este, tuve la fortuna de acompañar a mi padre a, a, a las cabinas de la XIG, que en ese tiempo estaba en, en bandera nacional ahora. Este, tuve la fortuna de, de acompañar los ejesitos a transmitir algunos partidos que, que jugaban en el 49 de batallón entonces, ¿no? Que estaba ahí la, la cabina del XKF, eh, que se subieron las cadenitas ahí, ¿no? Y pues nada más subían ellos a transmitir, no, no había oportunidad de, de subir ahí con él, ¿no? Este, tuve la oportunidad también de acompañarlo, este, a, a los campos de la normal, del CRE, ahí también transmitían partidos de fútbol, y ahí, y ahí está mi papá. Te estoy honesto, este, no recuerdo quiénes eran los demás comentaristas, yo ya más grande de mí que recuerdo es don Fernando Alonso, don Fernando, era Chicho Cadena, eh, mi padrino la edad fue mi padrino de bautizo don Jesús Cadena Sotelo. Exactamente. Y el otro buen amigo, el Flaco de Oro, ¿cómo se llama? No, ya no me acuerdo. Eh, 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 estaba el señor Chavira, después digo el señor Chavira. Sí, no, ya Chavira es más joven, el Flaco de Oro, eh, ha estado con nosotros aquí, nada más que ha de ser polo igual que yo, porque no me acuerdo de su nombre, tal vez alguno de los amigos televidentes me acuerde de él, pero fíjate qué bonito es que tengas esos, esos recuerdos, y, y, y recuerdos bonitos, además, eh, no sé si recuerdas también tú, Edgar, en la otra, en la televisora de enfrente, eh, también teníamos un programa similar a este, y, e igual, se llamaba igual, dígase siempre y algo más, porque para mí, con, con pleno, para mí es un honor, eh, eh, llevar esa frase, porque incluso hay gentes como el doctor Lázaro Mazón Alonso, quien actualmente es el secretario de Salud del Estado de Guerrero, él, en la actualidad ya no me dice Mike Cabrera, cuando llegamos a encontrar por ahí en la calle, ahora me dice, dígase siempre, y algo más, le digo, así es, doctor, así es, es bonito, es bonito, dicen que recordar el volver a vivir, este, Edgar, yo tuve la fortuna, yo soy más grande que tú, por mucho, y yo tuve la fortuna de que todavía de Rapachelo, cuando estaban en Aldama, casi esquina con Altamirano, yo tuve la fortuna, el gerente en aquel entonces, en la RCN, era el señor Bustamante, ¿recuerdas? Juan Bustamante, creo que se llamaba. Juan Bustamante Arcos. Ese señor, Juan Bustamante Arcos, y recuerdo que ahí era donde transmitía tu señor padre, primero empezó don Fernando Alonso, posteriormente continuó tu papá, porque don Fernando se lo jalaron al, a la, a las televisoras nacionales, y se quedó con la estafeta de tu papá, y con mucha propiedad daba sus comentarios, créeme que yo por ese entonces tenía unos seis o ocho años, estaba yo en la primaria, en la Nicolás Bravo, pero pasaba por ahí, o a veces ya estaba, llegaba temprano a la casa de ustedes, y bueno, me hacían favor de mandar al mercado, porque estaba donde está actualmente el Palacio Municipal, y bueno, cuando me daba cuenta que estaba en el noticiero, pasaba a ver el noticiero deportivo, se llamaba Brindis Deportivo Montezuma, entonces era tu señor padre el encargado del Brindis Deportivo, y bueno, yo recuerdo que llegaba, me paraba ahí en la, en, por la calle, tenían un sonido de ambiente hacia la calle, y ahí escuchaba todo lo que decía del fútbol nacional, del fútbol local, del fútbol estatal, y de ahí me quedó el gusanito, Edgar, y mi respeto para don Ricardo en donde quiera que esté, espero que en el próximo corte, este, Claudio, ah, ya está por ahí, don Ricardo, ahí está la fotografía, este, Rapachelo, de don Ricardo, el Che Ojeda, fíjate que se parece, Edgar, mucho a su papá, por ahí abajo está otro joven que se llama, ¿cómo? Paco. ¿Dónde? Paco. Paco. Ajá, es mi hermano menor, sí. O a Francisco Ojeda Núñez, que está por ahí abajo, un poco, es el más joven, un poco prohibido, yo le dije que si quería subir, dijo que no, que le había dicho a Edgar que iba a ser Edgar con Rafael Garduña Arteaga, que bueno, por Paco, de todos modos, un saludo desde aquí, para él, y ¿quiénes más son tus hermanos que no pudieron? Mi hermano. Mi hermano mayor, mi hermano, Ricardo, que vive en Chimpancingo, que también jugó acá en la Unión de Bala, igual que, inclusive llegamos a jugar juntos en la primera fuerza. Ah, sí? Hace mucho tiempo, sí. ¿Por cuantos años, hace cuantos, no recuerdo? Sí, no recuerdo en el 88, 89, 90, por ahí. Ah, pero pude la fortuna que don Rafa fue el que nos invitó ahí a mi apartado, al Unión de Iguala, don Rafa el que me apoyaba un poco ahí, con los pasajes y todo eso. Don Rafa, que bueno, para usted, amigo televidente que nos acaba de sintonizar, usted sabe que el señor Rafael Guardiño Arteaga, una institución dentro de un club deportivo social Unión de Don Iguala, quien no sabe de sus años, no sé, don Rafael, acabeba a los chamacos en su camioneta, así, y va hasta sus casas, para llevarlos para jugar. ¿Cómo es eso? Probablemente don Rafa no se acuerde, este, cuando yo llegué a jugar aquí a la primera fuerza, este, yo no tenía que ir a México todos los domingos, porque allá estudiaba y trabajaba, y este, entonces acabamos el partido don Rafa, me llevaba a mi casa a bañar ahí en Juanabit, me esperaba que me bañara y me llevaba a terminar para que alcanzara el camioneta, porque se me hacía tarde, ¿no? Y me daba obviamente, y luego decirlo, este, antes decía, no, es que me pagan por jugar, pero don Rafa me daba 100 pesos, que era el valor de un boleto de pasaje de regreso a México, nada más, o sea, lo veíamos como un pago, pero no, no tanto, era una ayuda, era una ayuda, era una ayuda que nos daba para venir a jugar al equipo de Unión Igual, ¿no? Fíjate, sin querer, quisimos juntar a dos personalidades, porque de plano, con todo respeto, yo le tengo un gran cariño a este señor, porque yo pasaba por Casanita desde niño, y me hacía la invitación de pertenecer al Club Deportivo Social Unión Igual, le decía, es que pertenezco al municipal, pues dale las gracias y vente con nosotros, hermano, y quiero que sepas que jugué una temporada en el Unión Igual, por allá, por el año 65, 64 o 65, y recuerdo que fui parte de la infantil mayor, así que yo era de la infantil menor, y mis compañeritos eran de portero Sergio Uribe, estaba por ahí Martina, el de la refaccionaria, estaba por ahí Fernando el Molinero Román, sobrino de Toño Román, y dos, tres más que Armando la tuba Aguirre, andaba por ahí también, ya estaba así los pininitos Armando, y Juan Cárdenas, la cascarita, como les decían, y tu servidor, fíjate, sí me acuerdo, porque una temporada jugué en el Unión Iguala, y fuimos campeones, de eso sí, no me queda duda, y el entrenador era Jorge Ocampo Quesada, lo que le decían en el Popular, huevitos, así es que, fíjate, me gustó esta dupla, para estar aquí en este programa, porque quiero que sepas Edgar, quiero que sepas este Rapachelo, que en este programa vienen puras personalidades, sí, gracias, hace ocho días invité al regidor de salud, el doctor Leonel Gallo Burlome, la próxima semana ya está invitado de antemano el contador Edgar Juárez Mondragón, quien en la pasada administración fue de los pocos regidores que deberá ser en oposición, así es que, vamos a continuar en un momento más amigos televidentes, ¿quieren alguna pregunta para Edgar, una pregunta para Rapachelo? Ahorita vamos a poner en el cintillo un número, para que usted nos pueda, se pueda comunicar, así es que, si les parece vamos a un corte comercial Edgar, y regresamos en un momento más. Gracias. Bueno, continuamos, continuamos, eh, amigo televidente, si usted nos acaba de sintonizar, eh, quiero que sepa que tengo dos invitados de lujo, tan importante uno como el otro, el señor Rafael Garduño Arteaga, de los fundadores del Club Deportivo Social Unión Iguala, eh, excelente trayectoria como directivo, ¿no es decir, Rapachelo? Exacto. Fue el primer director de fuerzas básicas de la Liga Municipal y Regional de Fútbol. Por muchos años. Por muchos años, más de dos décadas, para ser más exacto, y quiero que sepan que es un orgullo para mí decirlo, que quien lo sucedió en el puesto como director de fuerzas inferiores fue precisamente su servidor. Exacto. Me dio mucha pena de momento, pero dice Rapachelo, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, dice, hermano, no va a quedar en mejores manos que en ti, y yo le agradezco la confianza a Rapachelo, para haber confiado, y si seguimos la trayectoria, Edgar, de don Rafael Garduño Arteaga, fíjate, toda una institución dentro de un equipo de fútbol, y a mano derecha tenemos a otro joven, este sí es más joven que nosotros, Edgar Ojeda Núñez, quien es tricampeón de goleo en la categoría premier, ¿no es así, Edgar? Así es, Mike. ¿Tus inicios en el fútbol fueron dónde? Mira, yo empecé, la verdad, en el infantil B, en ese tiempo se estilaba infantil C, infantil B, infantila, y no sé, por hacer el destino, pues debo decirlo, este, mi padre nunca me llevó a jugar en un lugar de chico, no sé por qué, la verdad, debo decirlo, a mí que me echó el ojo ahí de niño, fue de Humberto Chong, ahí en la calle de Bravo, y lo que es Zapata y Ramón Corán, todos eran barrios, y fue cuando yo empecé a jugar en el infantil B, con el municipal, con Humberto Chong, con el Llego Orduña, ¿no? La verdad, tengo recuerdo muy grato, no veo, no se me olvida, este, los primeros zapatos de fútbol que me regalaron, ¿no? Y debo decirlo, este, creo que ya falleció el señor Don Chilolo Abarca, este, don Humberto Chong, me creo que me llevó y me dijo, mira, este, muchito quiere jugar, pero no tiene zapatos de fútbol, y me los compraron, vamos, Canadá, me acuerdo, sí, y bien tratado de ir a la municipal, la verdad, eran muchos niños, ahí jugaba, este, todo lo del barrio, y algunos vallados por reforma, que se juntaba todo lo... Sí, claro que, Menos, Menos, Juan Adán, los Maldonados, este, Migue, el Guama, y Roberto, que era el más pequeño, y yo, pero el exceso de jugadores ahí, cuando ya pasamos en el infantil a, empieza a ser una desbandada de jugadores, nos pides para otros equipos, ¿no? Porque empieza ahí con que tú no vente para acá, porque ya estamos muchos, y empecé a, ahora sí que andaba tratando en equipos con, me tocó la suerte de jugar ahí en la Gran Castelón, este, con Don Víctor, con Don Víctor, estaba, este, que le decían la China, Millán, Roberto, y después, después llegó, este, no sé si ya estaba, este, Alfredo Almazán, ¿no? La Quirra, ¿no? Tuve, uno de mis gratos recuerdos es haber debutado en primera fuerza, cuando era infantil a, ¿sí? Yo recuerdo que Alfredo Almazán llegó y le dijo al entrenador, que en este caso era Roberto, la China, y dice, este muchacho me lo guardas, porque mañana tengo unos cinco expulsados y, y este, quiero que mañana debute en primera fuerza, y tengo ese rato de recuerdo, ¿no? Porque hoy infantil a todavía en ese tiempo era muy difícil llegar a primera, ¿no? Y qué bueno por ti, mira, yo recuerdo, eh, que el buen Alfredo Almazán fue, también sus inicios en el Club Deportivo Municipal, él, como tú decías, los de reforma, en Madero vivía don Florencio Benítez, quien fue presidente del Club Deportivo Social Unión Iguala, tiene una diferencia con algunos directivos y se llevó una categoría juvenil a fundar un equipo que era el equipo Canario Municipal, y todos sus vecinitos de por ahí, Alfredo Almazán, eh, Paco Adán, y todos sus tres, cuatro hermanos, Efren, Paco, y no recuerdo quiénes son los otros dos, pero los cuatro jugaban ahí, a un lado de don, de don Florencio Rapachelo vivía Toño Díaz, que después fue portero del Municipal, y portero de la selección de Iguala y del Estado de Guerrero, era una persona muy delgadita, pero excelente portero, la verdad, así es que, fíjate que los inicios de Alfredo fueron Municipal también, ya después se fue a la de Iván Castrejón, de entrenador, es que estaba de entrenador, tenía el equipo de primera fuerza en ese tiempo, estaba Graciela Nojazo, este, la chiquita Lara, tenía ahí sus equipazos en ese, pero en la fuerza estaba muy chavo. Así es que tú eras infantil, y te dieron la oportunidad de jugar ahí en primera fuerza. Qué bueno, felicidades. Alfredo Almazán, ya después de mucho tiempo, fíjate que estuve, ahora sí que cobijado, con la ayuda de otro señor, que tengo mucho respeto, descanso en paz también, de Julián Carreto, Julián Carreto Almazón, directivo del Juanacate. A mí lo personal, este, él me apoyó mucho, yo me fui cuando tenía 17 años aquí a estudiar en México, y venía a jugar al equipo San Martín, este, él me apoyó muchísimo, la verdad, él y don Leonel, que era en el Juanacate, y el señor Domingo, ellos son los que me apuntalaron, porque yo me fui a estudiar en México, me dijeron, no hay problema, te vamos a apoyar, ¿no? Y gracias a Dios, este, pues hice un poco de carrera allá en México, ¿no? Ahí jugué, y fíjate que me da gusto ahorita, este, jugar todavía con Orlando González, que le hice una perrita, que éramos de San Martín en ese tiempo, con el Moño, que juegan en la Real Sociedad ahorita, con su cuñado Gabriel, que todos ellos, éramos una buena camada ahí en el equipo San Martín, de allá de la 24 de febrero, ¿no? Mucho tiempo estuve con ellos, así, la verdad, este, jugando, hasta que, pues, ya por invitación de mi hermano y aquí de don Rafa, pues, pasé a formar parte de primera fuerza de la Unión Iguala, ¿no? Así es, así es que de alguna manera el rapachelo también tuvo que ver en la amistad con tu papá, con Ricardo, el Che Ojeda, que paz descanse, el amigo, y tuvo que ver algo, don Rafa Chelo, para tus ingresos a la Unión Iguala y el apoyo, que como dices tú, no era paga, era un apoyo para llegar a seguir tus estudios en México, ¿no es así? Así es, sí, de hecho estoy agradecido con todas estas personas que he nombrado, como Julián Carreto, el señor Emel, don Rafa Verduño, ¿no? Que siempre me apoyaron para continuar este deporte tan bonito, la verdad, que hasta la fecha, la verdad, a mí me sigue dando mucho gusto seguirlo practicando, y verlo por eso como un deporte, ¿no? O sea, fíjate qué bueno, Edgar, y qué bueno que tú, como gente sana, como gente noble, reconozcas, porque hay mucha gente, Rafa Chelo, que le ayudaste toda su carrera, o toda su vida le has apoyado, aunque sea con un balón de fútbol, y a veces somos ingratos, el ser humano es ingrato por naturaleza, pero qué bueno que Edgar Ojeda Núñez sea una persona agradecida, ¿no es así? Exacto. Recuerdo que jugabas, o jugaste, no sé si con el Unión, o con alguien más, esos famosos torneos de los barrios, no sé si, Edgar. Sí, fíjate que está muy curioso, porque yo cuando estaba allá en México, yo vivía allá por el oriente del DF, y en el estado de México, que es por Chalco, el estado de México, por Iztapaluca, que veo de un bosque, y hay una comunidad que se llama Ayotra Textil, Ayotra Textil es una fábrica muy grande que ya hasta la fecha creo que ya no está, y había ahí este fútbol, y había un buen equipo también, y ahí este, pues me invitaron ahí yo llegué a vivir, me invitaron a jugar al torneo de los barrios, y te digo curioso porque cuando yo participaba, pasaba por los campos, en inmensa la ciudad deportiva, pues venía a participar, venía en Iguala también, ahí venía a Mario Pineda, a la Catocha, a Boras, que son mis contemporáneos, participando pues cuando venía en Iguala, ¿no? Pero pues yo tenía que ir a jugar con otro equipo, ¿no? y tuve la fortuna, la verdad, de las dos veces que participé, el torneo de los barrios es un más o menos, es un torneo como de 500 equipos en el mundo, y cuando ya quedan 16, este, todos los finalistas, ¿no? Tuve la fortuna de las dos veces haber pasado. Mira, ahí tenemos unas fotografías, ¿quiénes son, Edgar? Ahí, ahí, este, fíjate, cuando era la inauguración de los 16 finalistas, este, iba a hacer una exhibición del Club América, ahí a la deportiva, y pues ahí nos aprovechamos para tomar algunas fotos con ellos, ¿no? ¿Con quién estás? Yo te textí con Batata, Batata de la América, sí, es 1983, 82, por ahí. Mira, esa fotografía, yo recuerdo, ese Batata después de la América se fue al Veracruz, creo, ¿no? No recuerdo. Sí, 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 se fue al Veracruz, yo tengo la fortuna de, por esas fechas, ya estaba yo igual. Yo participé en torneo de los barrios, y tuve la fortuna de pasar los 16 finalistas, y ahí los patrocinadores te uniforman, te hacen un desfile en el Palillo Martínez. Ajá, en la Lortiva. En el estadio principal de la Magdalena Michuca. Sí, exactamente. Ese era el... El otro uniforme rojo es cuando fue el primer torneo que participamos, y el otro torneo es el segundo torneo que ya participamos también, que tuve la fortuna, que ahí estoy al lado de mi hermana Lety, que por cierto siempre me acompañaba, ¿no? Así es que esa chica que aparece por ahí en la fortuna. Mi hermana Lety, que por cierto, si me lo permiten, le mando un saludo. Por favor. Hasta Canadá. Ella gustosamente acaba de informarme que le acaban de entregar su constancia de residente canadiense, ¿no? Le mando un saludo y no le mando un saludo a mi hermana, la verdad. Felicidades Lety por esa doble nacionalidad que ya tendrás, ya no va a haber problema. Man, fíjate que tu papá ahí está. Y ya te fijaste, Rapachelo, los rasgos de este joven con el de su papá, el bigote, el peinado, las entradas. Igual estaba un joven ahí abajo, Paco. Ahí está nuevamente Ricardo, el Che Ojeda, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté. Mira que bien esa fotografía, ¿qué significa? Era uno de los campeonatos de goleos que he ganado con Máster. Mira, en la mano izquierda estás con tu hijo, Simán. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Miguel, ese es en 2005, gané campeonato goleador ahí en Máster, pero ahí sí jugaba en el campo agrícola. Perfecto. ¿En la del medio? En la del medio había jugado en el mío en Iguala, en la categoría de Supermáster, también quedé ahí campeón goleador. Perfecto. ¿Y la del lado derecho? Esa de hace un año, cuando comí en Iguala también en la categoría de primer, mi primer campeonato de goleos en primer con 55 goles. ¿Y esta temporada? Esta temporada, esa es la temporada antepasada cuando te metí 55 goles, la de 2012, ¿no? Por ahí van a aparecer otras donde, ese fue el torneo anterior donde quedamos campeones con Máster Iguala. Máster Iguala campeón en la apertura de 2012-2013. Amigos televidentes, Rapachelo, fíjate que es bonito, me estaba comentando tras bambalinas, Edgar, que precisamente en los últimos seis campeonatos más recientes donde él ha participado, cuatro años ha sido campeón el Club Deportivo Social de Máster Iguala y dos el Real Sociedad. O sea que han sido como en el Ayuntamiento Municipal, ha habido alternancia en el campeonato y qué bonito es eso, ¿no, Edgar? Ahí estás conmigo. Esa es la primera que perdimos el viernes pasado. Ah, caray. El trofeo de subcampeón y el trofeo de campeón goleador que... Pues felicidades a los dos, felicidades a Mario, Mario Pineda. En la secundaria la juego con él, o sea, somos compañeros de secundaria. Ah, qué lindo, mira, o sea, participando, gracias a Dios, porque nos permite estar con salud, ¿no?, sobre todo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así es que, y esa fotografía... El viernes pasado, un trofeo de campeón goleador, ¿no? Así es que, fíjate, Rafa Echelo, nuestro buen amigo Humberto Echón Soto, presidente de la Liga Municipal de Fútbol, Rafael Garduño Arteaga, ¿verdad? Sí, sí, señor. Aunque les pese a los que le quisieron poner Liga Mateo porque querían tranzar a las finanzas del gobierno del estado, y qué pena me da. Ya está acá una anécdota de Don Humberto, fíjate. A ver. Ahí están los tres campeonatos que tengo, el tricampeonato, los tres trofeos que me he entregado. Son dos botines más aparte del jugador que está en medio. Ah, exacto, exacto, sí. La verdad, pues ahí queda para el recuerdo, ¿no? Pues felicidades, Edgar, felicidades. Entonces, ¿alguno de tus hijos es goleador? No, fíjate que no se les ha dado, la verdad, les ha faltado ese punto fino, a lo mejor juegan y todo, pero, pues no, no han salido tan goleadores, ¿no? Como yo, este, te decía que tenía que plantear una anécdota con Don Humberto Chón. A ver, adelante. Fue un infantil, bueno, nos llevaron a jugar a Zacatepec, por medición de Don Chaque Ortiz, ¿no? Sí, como no, el entrenador, que fue del Zacatepec y fue del Deportivo Iguala también. Nos íbamos a jugar ese día, este, infantil B, infantil A, juvenil, ¿no? Recuerdo, íbamos todos, ¿no? Y, este, jugamos en el día, en el Corucoías, obviamente, ¿no? Jugamos en el día y participamos, pero ese día jugaba, este, de América a Zacatepec. Cuando iba Borja, Reynoso, Batabelita y todos esos, te estoy hablando del 85, no, 77, 70, como 76, 77, por ahí. Este, y recuerdo que nos subimos a la tribuna a ver el partido, ¿no? Y, este, y cuando iba a acabar el primer tiempo, va de un día Yorduña, que nos empieza a hablar, a ver, tú, ven, tú, ven, tú, tú, tú. Y, a ver, a ven, a ven, a también tú. Porque iban también infantil C, chiquitos. Y, a ver, a infantil B. nos bajaron al túnel porque antes se acostumbraba que en el medio tiempo me tienen niños a jugar yo recuerdo 15 minutos y se pasaban unas infantiles para entretener al público para evitar que hubiera malas interpretaciones me había la fortuna de participar en esos 15 minutos y nos formaron en el túnel y si recuerdo cuando salían los jugadores reinozos y todo, si tú no los agarras y jugamos y ese día, si recuerdo bien un tiro libre y lo metí y lo metí yo, gracias a Dios y todavía me recuerda a la Catocha, te acuerdas cuando metí en Zacatepec y sabes si les goza la gente y muy bonito porque son recuerdos que te quedan por las experiencias las oportunidades que nos dieron de niños a ir a participar a otro lado porque hay más grande fútbol participando, como en mi caso en México hay una gran participación de futbolistas hablamos de torneos barrios, hablamos de la Liga Española hablamos de la Magdalena Milluca todos esos torneos y tengo bien grabado nada más quiero decirlo para la gente que no ha ido por allá el Maracaná de Tepito hay un campo de fútbol medio en Tepito que le agrada donde está sentada la gente si la gente estira el pie así tumba al jugador casi la raya está pegada recuerdo que íbamos a participar en un torneo ya de edad libre con el Ayotla Textil pero en la noche como a las 7 o 8 de la noche y la verdad ya casi casi no dan ganas de ir a jugar ahí serán menos en el centro de Tepito ¿te imaginas? y te amedrentan tantos gritos y tal la mala palabra imagínate casi te agarran entonces es una experiencia que uno trae y todo y para mí es gratificante ver que ahora seguimos jugando y por eso ahora le digo a la gente es un deporte bonito hay que participar y hay que competir y si ganas bien que bueno es muy bonito ser campeón es lo mejor es lo mejor ser triunfador pero a veces hay que saber perder y lo importante es participar y que haya convivencia aquí en Iguala así es así es que amigos televidentes ¿qué les parece? si vamos a un corte comercial regresamos en un momento más para quien nos acaba de conectar es Rafael Garduño Arteaga Edgar Ojeda Núñez nuestros invitados de honor en Dígase Siempre y algo más amigos televidentes vuelvo a insistir si usted nos acaba de sintonizar mediante el canal 41 en Ultravisión por Antena Libre en Canal 7 por Internet cualquiera de las formas que se hayan conectado les recuerdo nuevamente tenemos aquí por orden de aparición a Rafael Garduño Arteaga quien diera nombre a la importante liga municipal de fútbol mejor llamada Rafael Garduño Arteaga mal mencionada liga amateur porque de amateur no tiene nada porque si eso donde reciben dinero desde niños hasta viejos con todo respeto deja de ser amateur vas a ser semi profesional pero finalmente no es el motivo que nos acercó a ustedes amigos televidentes y a mi derecha tengo a Edgar Ojeda Núñez un hijo de un gran coronista deportivo llamado don Ricardo el Che Ojeda a lo mejor tu hermana Leti no sabe que tu servidor hace más de 30 años tres décadas Edgar de continuar con esa con esa palabra tan bonita que decía dígase siempre la verdad aunque sea motivo de escándalo ¿no es así Rafael? ¿no es así Edgar? así es ¿no es algo que quieras agregar? un saludo para Leti allá en Canadá a tu cuñado un saludo para mi hermana Leti hasta Canadá y la verdad estoy muy gustoso y satisfecho de que emocionado de que haya recibido su constancia de residente de Canadá y claro que todo esto es con el apoyo de su esposo mi cuñado Bernie Demis a quien le mando un fuerte abrazo felicidades así es que amigos televidentes estas dos grandes personalidades nos dieron gran parte de lo que traen en sus cabezas de ambos mucha propiedad mucha experiencia mucha sabiduría de Rafael Garduño Arteaga mucha juventud de Edgar un gran goleador y conste que para ser un gran goleador se necesita tener un poco de gracia y otra cosita exacto yo tuve la fortuna que en el año 78 le gané el campeonato de goleo a Dalí Salgado a la morena de los halcones y tu servidor representando al equipo magisterio fuimos campeón goleador con 38 goles fíjate me acuerdo porque incluso el 38 se lo metía al Real Sociedad en la gran final no era Real Sociedad era Sargi y era un equipazo Edgar donde el único periódico que decía sección deportiva era el correo y el que manejaba la sección deportiva era el niño de Chong Soto el profesor y era un pedacito un extracto así Edgar así de pequeñito donde decía los profes del magisterio ante el super poderoso equipo de las ARS y estaba entre otros Chato Mazón Teófilo Molina Adaliz Salgado Tequila Miranda El Bitle todas esas personalidades eran elementos de selección Edgar y les pagaban el azar como si fueran empleados y eran jugadores del equipo de fútbol imagínate nada más Juan Nava era su entrenador si mal lo recuerdo así es que mi respeto para todos cada uno de ellos precisamente Adaliz Salgado fue quien te ganó la final en esta ocasión yo creo Rapachelo creo que vamos a coincidir en eso que es de hombres reconocer cuando nos ganan en Buenalip felicidades al Real Sociedad a Adaliz Salgado al entrenador Anselmo Ramírez de la Cruz un buen amigo mío con el que compartimos precisamente en el magisterio posteriormente ya de viejos en el equipo municipal en veteranos master X y Z y fíjate que los invité a que vinieran el pasado viernes que fue y no se pudo el lunes perdón el lunes el día de ayer en el programa deportivo Deportes no se pudo ni modo pero felicidades al equipo Real Sociedad y felicidades nuevamente a Edgar Ojeda Núñez hijo de nuestro buen amigo Rapachelo Ricardo Ojeda Loesa mejor mencionado como el Che el Che así es si digo quisiera despedirme sin agradecer aquí a Don May Cabrera que me ha dado la oportunidad de expresar algunas anécdotas de mi padre porque desde hace 38 años que él tiene desfallecido nadie nadie se había acercado a nosotros para hacerle siquiera una especie de homenaje que en este momento para mí es gratificante sacar sus anécdotas y que se le reconozca la verdad que muy agradecido aquí con Don May por darme esa oportunidad sobre todo para recordar a él a Don Rafa a Don Ñoño decirlo en presencia de él y el agradecimiento que le tengo por él por la ayuda que me dio cuando fui jugador de primera fuerza de Unión Iguala y claro todo esto que hemos tenido es gracias a Dios a la buena salud que nos da dedicado obviamente a todos mis hijos y sobre todo a una persona muy especial en este caso a mi esposa que siempre he contado con el apoyo de ella a mi esposa Carmen que se encuentra probablemente bien en la colonia PPG así es que felicidades a tu esposa felicidades a a tus hijos y además te quiero recordar algo que no es la primera vez que hacemos un reconocimiento para Don Ricardo el Che Ojeda tuve la fortuna precisamente Rafa Che ahora que estuvimos en el ayuntamiento también a ti llegó un reconocimiento te lo hizo llegar mediante Ana Margarita Garduño Rivera Rivera y tú fuiste a recoger el reconocimiento de Don Ricardo el Che Ojeda cuando en el honorable ayuntamiento municipal mediante la dirección de Juventud y Deportes y del DIF municipal recogiste ese reconocimiento de tu señor padre ¿no? así es Mike quise dar a entender que es un reconocimiento vía TV que gente que se entera mala gente ¿no? en la cual situación tengo guardado el reconocimiento lo tengo en un cuadro y también me sentí orgulloso ¿no? porque pues es hay que grabar hay que aplaudir a la gente que nos dejó huella qué bonito es eso te vuelvo a repetir a usted amigo televidente qué bonito es que la gente el ser humano cualquiera de nosotros usted amigo televidente sepa reconocer valores desgraciadamente Edgar Rafa o Rafa y Edgar se están perdiendo los valores yo recuerdo que cuando era niño rapachelo el niño y el adulto saludábamos a todo mundo buenas tardes buenos días buenas noches aunque ni nos conociéramos Rafa desgraciadamente ahora Edgar se están perdiendo los valores ¿no es así mi pechero? así es pero qué bueno que estás hablando sobre las otras valores quiero hacerte la aclaración que hay que reconocer el cariño de mi amigo Mario Piñera así es desde los infantiles comenzó a jugar en el movimiento iguala luego jugó como juvenil y ahora está como veterano así es yo tengo la fortuna de tener algunas fotos de 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 mi amigo Mario aunque es una persona muy joven yo tuve la fortuna de estar en el dos mil dos mil uno allá en en Mérida y la mérida donde iba entre otros de la unión iguala iba Mario Pineda iba la Catocha iba ¿quién más de la unión? iban como tres o cuatro otros tantos del municipal debió haber ido también este amigo de Real Sociedad desgraciadamente no tuvo la fortuna no pudo ir pero bueno fueron campeones nacionales Edgar y como dice Rapachelo tal vez para la próxima vamos a traer a don Mario Pineda creo que vale la pena y a lo mejor él traiga esta fotografía que se tomó contigo donde no sé si fue a petición tuya o petición de Mario o fue el periodista el que les quiso tomar la foto la que mostré ahorita en la petición mía porque quería tener un recuerdo con él es un gran amigo una gran persona así es que saludos para Mario Pineda a lo mejor nos está viendo por ahí por cierto pasado mañana se van a Los Ángeles a jugar ajá si por ahí escuché que se van a ese torneo tradicional entre de hispanidad entre los igualtecos y la gente de Greg Salgado allá el 17 se van a Los Ángeles el 17 ya pasado mañana así es que felicidades ojalá y traigan buenos buenos resultados algo más que quieras agregar por el nacimiento por la invitación a este programa pues ahí está Rapachelo algo más que quieras agregar nada más eso estoy contento porque estamos ante el público y qué bueno que tú supiste reunirnos para poder hablar de fútbol perfecto amigo televidente igual que ahora el día próximo martes vamos a estar pendientes y trataremos en lo posible de traer a gente importante e interesante como son estas dos personalidades Edgar Ojeda Núñez un joven jugador campeón goleador en la liga premier y aún veterano de mil batallas el señor Rafael Garduño Arteaga a quien como decía don Ángel Fernando me quito el sombrero mi respeto a ti Rapachelo gracias felicidades y les recordamos que la próxima semana tenemos un compromiso más de estar aquí en su programa dígase siempre y algo más y algo más que nos vemos en su programa de la